Wilson D.D.J. El Poder de la Música Flow Music 2021 Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce pelo Llena con tu miel a ver esos estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a abierta al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes de J.D.J. Wilson D.D.J. El Poder de la Música Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo Lleno lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Tú, solamente tú Te conocí de la nada Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Contactos al 762-1398-6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!